¡Gracias por los 3 puntos! Pero hoy no puedo ser feliz con la performance del equipo. Creo que jugamos un juego muy mal. No sabemos cómo controlarlo. No mostramos la ambición, no mostramos la calidad que deberíamos tener en estos juegos. Especialmente jugando a casa, cuando necesitamos dominar los oponentes. En realidad, los oponentes dominaron más veces durante la mayoría de los juegos. Entonces, incluso cuando tuvimos la ventaja y tuvimos la oportunidad de cerrar el juego, no lo hicimos. Nos dejamos entrar en el juego después de ganar nuestro segundo gol. Estabamos sufriendo hasta el final. Y si jugamos así, creo que vamos a sufriendo en Zambia. Y creo que será muy difícil de luchar contra los objetivos que tenemos. Tenemos 3 más puntos. Y en el próximo juego, vamos a luchar por estar en la primera posición en la mesa. Así que eso es la buena noticia. Pero si no jugamos mejor fútbol, será difícil obtener más ganas. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Desde el principio, me he creado que tengo una gran equipo, de muchos buenos jugadores. Quizás hoy algunos jugadores no han funcionado en su mejor nivel. A veces quieres dar la oportunidad a los jugadores que necesitan mostrar esa calidad en los juegos oficiales, no solo en los entrenamientos porque están trabajando muy bien. Hay situaciones, quizás no están jugando por tiempo, quizás necesitan más tiempo, más confianza. Quizás necesitan más ambición. Es una cuestión de muchas cosas. Pero cuando me he visto la linea de hoy, creo que todos los jugadores de esta liga son buenos signos de jugar desde el principio con estos primeros 11. Así que para mí no es una cuestión de la rotación. Por supuesto, algunos jugadores nos dan algunas cosas, algunos jugadores nos dan otras cosas. Quizás es un problema también del entrenador, porque no me motivé a los jugadores, o mi plan no era suficiente. Creo que es una situación para hacer todos pensar en lo que hicimos antes, no solo contra los jugadores, sino contra los jugadores. porque jugamos fantásticos jugadores, y por lo que hoy no estamos haciendo lo mismo. Así que creo que es algo que tenemos que analizar dentro, en nuestra habitación y en nuestra habitación. en nuestra habitación y en nuestra habitación. Y lo haríamos porque los jugadores próximos serán muy difíciles. Creo que ustedes son muy generosos, porque yo vi mi equipo mal, 80 de los 90 minutos del juego, no solo los últimos 10 minutos. Como les dije antes, si quiero lograr grandes objetivos, necesito ser ambiciosos. Así que no puedo decir que es solo un tema de los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos, creo que nos refrescamos el equipo, y eliminamos algunos de los jugadores que jugaron el último juego y comenzaron hoy. Así que no creo que es una cuestión de condiciones físicas, quizás es una cuestión de situaciones mental, o el miedo de ver que eres un equipo fuerte, y no estás jugando como quieres jugar, y no estás dominado, y crean chances, y no puedes obtener un jugador. Así que creo que es más un tema de eso. Y necesitamos controlar eso, y necesitamos sobrevivir las situaciones, porque vamos a sufrir muchos momentos, muchos jugadores, y los grandes equipos, los reales campeones, saben cómo manejar eso. Y no nos mostramos la capacidad de manejar el juego. Es lo mismo que estamos haciendo siempre. Nosotros trabajaremos mucho desde mañana. Nosotros trabajaremos, trataremos de preparar, en la mejor manera, el juego contra los Tarros primero, hasta que no terminemos este juego, no vamos a pensar en Yanga. Y intentaremos ir a Lusaka, para ganar, porque esta es la mejor manera de ser cualificado. Si no podemos ganar, vamos a intentar ganar, y si no podemos ganar, vamos a intentar ganar, con la diferencia suficiente para ser cualificado. Pero, en mi mente, como entrenador, todos los jugadores, son esperados de la misma manera. Ganar, trabajar durante la semana, bien, para llegar, preparar, y preparar mentalmente, y tacticamente para ellos. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos días. Por supuesto, las sustituciones, y por supuesto, los primeros 11. Cuando no estamos jugando bien, no es solo un problema de jugadores. Como dije desde el principio, tengo que analizar mi mismo, tengo que analizar mi decisión, y, por supuesto, para los próximos juegos, tengo que cambiar. Pero, como te dije, creo que muchos jugadores merecen una oportunidad, porque están trabajando muy bien, porque son buenos jugadores, porque yo ya llegué hace 20 días, y debido a eso, tengo que ver a los jugadores en una competición oficial, no solo jugando en juegos friendly, no solo en entrenamiento, porque es diferente. Y ahora, estoy involucrado en este proceso de obtener un conocimiento y saber lo que todos los jugadores pueden dar a la equipo.